Entonces nuestro tema de la semana son decimales y porcentajes decimales de la forma n.m y su símbolo porcentaje que son medidas comerciales y que expresan sentido proporcional de cualquier cantidad natural que trabajemos en ellos se utilizan para rebajas ofertas a través de su valor neto por tanto el porcentaje de un número A de un número B se multiplican y se dividen entre 100 todo número se proporciona, es decir, si yo voy a hablar de 10 y le quiero sacar el 50% eso significa que le saco la mitad, sería 5 si le saco el 10% entonces sería 10 1, 20% sería 2 y así se divide cada 100 partes por tanto entonces para expresar la proporción de un número con respecto al otro se dividen entre ellos y se multiplica por 100 en este círculo expresamos la proporción de los porcentajes como nosotros los conocemos en un diadrama de pastel donde la vuelta completa equivale al 100% la media vuelta o medio pastel 50% un cuarto de pastel 25% tres cuartos 75% y cada uno de estos valores pues tiene unos valores decimales asociados del 10% pues 0.1 del 25% 0.25 40% 0.4 50% 0.5 60% 0.6 90% 0.9 simplemente hay que multiplicar por esos decimales que no 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 hay que multiplicar por esos decimales Gracias.